Jude Sur se reunió con Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, donde tocaron aspectos importantes en torno a proyectos que se quieren impulsar en la labor de apoyo que tiene la Junta en cinco cantones de la región brunca de Costa Rica. Esta reunión es con el fin de buscar un acercamiento con el Poder Ejecutivo que siempre ha existido y que hoy vinimos a sesionar sobre varias propuestas que tiene Jude Sur y propuestas que vamos a recibir del Poder Ejecutivo para poder acercarnos más con ellos. Un asunto es que hay un proyecto que es para parques nacionales en la región brunca, al cual tenemos que definir la posición de Jude Sur y una vez definida, tomar lo que tenemos que hacer. Y queremos también aclarar, queremos ser claros en esto, de que si hay posibilidades también de recibir algo a cambio de esta propuesta, pues lo vamos a hacer. La búsqueda de recursos es parte también de lo que se conversó con la representante del gobierno central. La idea es poder compensar algunos recursos porque Jude Sur no tiene muchos recursos, pero si el gobierno puede dar un poquito para embellecer el depósito, para embellecer las calles internas del depósito, para muchas actividades dentro de la región, yo creo que en buena hora que sea así y yo creo que hay buena posición en ambas partes. El proyecto este de Fundación Corcovado o del Minaet, de parques nacionales, viene a beneficiar la visitación a la región y aunque hay cantones que no participan económicamente, pero sí en su momento van a recibir visitación, entonces hay que verlo como algo que nos va a generar recursos a todas las regiones. La viceministra destacó algunos aspectos importantes para que Jude Sur vea hacia el futuro. La posición que es la que quisiéramos compartir aquí con Jude Sur es la importancia de que desde Jude Sur pudiéramos construir una visión compartida más regional sobre los desafíos que se tienen, con el propósito de que Jude Sur pueda levantar un poco la mirada y pensar la región un poco más a mediano y largo plazo, sin perder de vista los proyectos concretos, pero es que recordemos que la región Brunca es la región más pobre del país y en la que prevalece una mayor desigualdad y esto ha sido así por años, de años, de años. Tras la reunión quedó claro que tienen que trabajar fuerte en forma conjunta. Entonces la idea es cómo logramos sentarnos a pensar cómo vamos a lograr un cambio en la región Brunca para que eso no siga siendo así y eso exige de Jude Sur una visión distinta sobre su rol en el desarrollo y esa visión distinta pasa por tener la capacidad de pensar el desarrollo regional, levantar un poco la mirada y decir cómo hacemos para pensar más estratégicamente. Una reunión valiosa donde se pensó en lo más importante que es el beneficio de la región Brunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!